Aquí no encuentro un solecito, sentado fumándome un gallito Reflejando de los buenos tiempos, solo tranquilo Muchas memorias en Mexicali, por la justo cierrando de party Mesa reservada con bucanas y junto a una dama Avenidas de la finiquera, con las plebitas pura lojera Si marcan trabajo no me rango, se ya cuando se ya Aquí a la orden, listo hasta el desorden Preferir la vida peligrosa en vez de ser pobre Ganando dinero, poder y respeto Seguiré cambiando hasta ser jefe, mi último deseo Educación de espera y de calle, mente avanzada es mi detalle A preciosas judas que me cuidan, a mi y a mi gente Todo lo que sube también baja, es mejor no meterse con karma Si me han apoyado no lo olvido, los traigo conmigo Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito Reflejando de los buenos tiempos, solo tranquilito Aquí a la orden, listo hasta el desorden Referir la vida peligrosa en vez de ser pobre Ganando dinero, poder y respeto Seguiré cambiando hasta ser jefe, mi último deseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!